Mírelos, tienen aspecto de auténticos, fascinerosos. Esos son los espectadores, señoría. Así, claro. Vamos allá. Todos en pie. Atención todos los presentes. La sesión del tribunal queda abierta en este día 13 de diciembre. De julio de 1972, bajo la presidencia de su señoría, el juez Marvin de Maxwell. Siéntense. No quiero oír el menor ruido. No quiero interrupciones ni manifestaciones de ninguna clase. Quiero paz, calma y orden. Si se produce la menor alteración del orden, me mostraré implacable. Implacable. ¿Me han entendido todos? ¿Cree usted que me han entendido bien? Sí, señor. No me cabe duda. Bueno, vamos a poner en marcha la función de hoy. ¿Su señoría se encuentra bien? No, mi señoría. No se encuentra bien. Me estalla la cabeza. Mi metabolismo está a punto de dejar de funcionar. Y tengo los nervios hechos pedazos. Lo lamento, señor. Señor, ¿sabe usted lo que es sentarse aquí noche tras noche y contemplar este interminable desfile de desechos humanos? Sí, señor, claro que lo sé. No, ¿usted qué va a saber? ¿Usted no tiene que tomar la decisión de encerrarlos en una mazmorra o dejarlos libres para que vuelvan a cometer sus delitos? Ay, me gustaría mandarlos a todos a una isla desierta, atados con gruesas cadenas. ¿Sabe usted lo que me impide mandarlos? ¿De qué, señoría? La compasión. Es que tengo demasiada compasión. Por eso me destrozan los nervios. ¿Ve esta píldora amarilla? Sí, señor. ¿Sabe para lo que es? ¿Para qué, señoría? Por recordarme que me tengo que tomar la azul. ¿Y para qué es la azul, señoría? No lo sé. No se atreven a decirme. Hoy va a ser una noche tranquila. Sí, sí, ya sé que ha sido a propósito. Pero no hay por qué dibujar. ¡No hay por qué dibujar! 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 ¡Silencio! 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 ¡Basta! ¡Cierren la boca! Si vuelven a producirse nuevos alborotos, daré orden de que disparen a matar. Ya me han hecho quedarme sin mis píldoras. Y ahora vamos a ver si nos entendemos con claridad. En primer lugar, ¿qué diablos es esto? ¡Son mis joyas! Un momento, un momento, un momento. ¿De quién son estos maletines? ¡El gobierno! ¡Yo quiero mi bicicleta! Ya te daré yo tu bicicleta. Y te daré algo mucho peor si no cierras el pico. Agente. ¿De qué se acusa estos chiflados? Es algo difícil de definir, señoría. Inténtelo. Pues, a varios de ellos los detuvimos en la bahía de San Francisco. ¿Entrando ilegalmente? Sí, señor. Así es. ¿En el país? En la bahía. Ajá. Eso está mejor. Uso no autorizado de aguas públicas. La mayoría en coche robados. Ajá. Robo a gran escala. También hubo disparos. Asalto con arma mortal. ¡Se metieron en mi casa! Eso es violación de domicilio. Y a esa señorita se la llevaron a la fuerza. Eso es secuestro. Intentaron abusar de mí. Eso es... Eso es inconcebible. Señoría, puedo aclararlo todo en diez segundos. Hágalo y le doy un premio. ¿Puedo acercarme al tribunal? Sí, vigílelo como un halcón. Como ve usted, represento al gobierno. Por muchos años. Usted cállese. Señoría, he estado vigilando los movimientos de este hombre desde hace algún tiempo y puedo demostrar que está en posesión no autorizada de secretos consistentes en... Ropa interior. ¡Ropa interior! ¡Régana un psiquiatra! ¡Cuidado que puede ser mi roca! ¡Con varias camisas de puerta! ¡Pero no tiene derecho a saberlo! ¡De varias tallas! ¡Silencio todo el mundo! ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Cállense también! Este es un tribunal de justicia. ¡Mi tribunal de justicia! A lo mejor no les impresiona demasiado, pero no tengo otro. Normalmente lo sancionaría por desacaz. Pero en este caso, y creo que el tribunal supremo me respaldará, estoy pensando seriamente en crear una cámara de tortura. Y ahora, quiero escuchar toda esta ridícula historia de labios de una sola persona. ¿Alguien de los presentes se cree capacitado? De acuerdo. Y mientras él lo cuenta, todos los demás recuerden que les espera. El látigo y la punta de un hierro rojo. Señoría, me llamo Howard Bannister y procedo de Ainsayua. Eso no es excusa. No, señor, pero todo empezó cuando me di un golpe en la cabeza en el taxi que me traía del aeropuerto. ¿Va a declararse demente o amnésico? Ninguna de las dos cosas, pero cuando fui a comprar una aspirina para el dolor de cabeza, el dependiente quiso cobrarme una radio que ella había dicho que pagaría a su marido. Pero no la pagué, claro. Por supuesto. Ella me desgarró la chaqueta y cuando apareció, Eunice... ¿De quién? ¿Quién es Eunice? Eunice es mi prometida. ¿Tiene esposa y prometida? No, señor, pero se empeñaba en llamarme Steve. ¿Su prometida le llama Steve? No, señor, mi esposa. Bueno, la que no es mi esposa. ¿Y la que no es su prometida, cómo le llama? ¿Howard? No, señor, la que no es mi prometida no me llama Howard y la que no es mi esposa tampoco me llama Howard, porque la que no es mi prometida también es la que no es mi esposa. La otra que no es mi esposa, pero que es mi prometida, no me llama Steve. Esa me llama Howard. ¿Lo ha comprendido, señor? Vamos a saltarnos esta parte y sigamos adelante. En fin, la noche del banquete allí apareció otra vez. ¿Quién apareció? ¿Quién apareció? ¿Su esposa o su prometida? Ninguna de las dos. ¿Hay una tercera? No, señor, a la que no es ninguna de las dos cosas. Todo el mundo la llama Bersi. ¿Por qué? Es un diminutivo de Bersi, es el apellido de Eunice. Ah, así que estaba Eunice. No, señor, estaba Bersi. Quiero decir, la que no es Bersi. Creo que esto también nos lo vamos a saltar. Aquella noche cuando volví a mi habitación, allí estaba, dentro del baño. ¿Quién estaba? No, no, no. No me lo digas, siga. Bueno, cuando Eunice llegó y se quemaron las cortinas y la habitación, me invitaron a abandonar el hotel, lo cual no me extraña. Qué comprensivo. ¿Hay algo más? Desde luego, hay más. Al día siguiente, hoy, el señor Laraví me invitó a ir a su casa con las rocas y me dijo que llevase a Eunice, es decir, Bersi, la que él cree que es Eunice. ¿Está claro? No, pero sigue la tónica. ¿Se lo vuelvo a explicar todo? Oh, no, no, por favor, no. Se lo suplico. Siga. Es que ahora se empieza a complicar. Primero hubo una pelea entre Yu y yo. ¿Entre usted y su doble? No, no, señor, con Yu. Yo soy Yu. Eso ya lo veo. No, yo soy Yu. No se repita. No, oblíguele a que se calle. No me toques, soy profesor. ¿De qué? De música. ¿Sabe arreglar un tocadiscos? ¡Ay, qué vulgaridad! Entonces cállese. Como le decía, se empeñó en quitarme el maletín. Luego vino este y se empeñó en quitarle el maletín. Después vinieron estos y querían todos los maletines. Y empezaron los disparos. A mí me obligaron. Yo estuve todo el tiempo en el coche. Usted lo que es un colar de... ¡No es verdad! ¡Me obligaron! ¡Me obligaron! ¡Engencio! ¡Engencio! ¡A mí me obligaron! ¡Yo no quería irse! ¡Engencio! ¡Orden! ¡Es mi última advertencia! Pienso llegar al fondo de esta maraña de engaño y confusión aunque me lleven o que me queda de vida. Que pueden ser unos minutos. Usted. La de la manta. Usted parece ser la causante de todo. ¿Quiere hacer el favor de explicarse? Judy. Hola, papá. ¿Quiere hacer el favor de explicar?